La primera bandera del país fue confeccionada por varias damas, entre las que se pueden citar a María Trinidad Sánchez, María de Jesús Pina, Isabel Sosa y Concepción Bona. Esta hondió a Irosa por primera vez el 27 de febrero de 1844, Día de la Independencia Nacional. El uso de la bandera dominicana está regulado esencialmente por la Ley 360 de 1943, con sus modificaciones y decretos, y esta se compone de los colores azul ultramal, rojo belmellón y blanco. Los colores y el simbolismo de la bandera nacional está compuesta por el rojo belmellón, que representa la sangre derramada por los patriotas en las batallas para conseguir la independencia, el azul ultramal, que representa el cielo que cubre la patria y a Dios que protege la nación dominicana, y el blanco, que representa la paz y la unión entre todos los dominicanos. Hoy la honramos citando el último verso del himno a la bandera nacional. Mientras haya una escuela que cante tu grandeza, bandera de amor, flotarás con el alma de Duarte, vivirás con el alma de Dios. Para Super Noticias, Ernesto Rodríguez.